Buenas a todos, mi nombre es José Alberto Míñez Hernández, el estudiante universitario de la carrera de Derecho expulsado de la Universidad de Granma. Como recordarán, posteriormente en el video de la expresión se publicó otro video donde publicaba un audio que le había hecho a los agentes de la seguridad del Estado, que me entrevistaron hace alrededor de tres semanas, entre ellos estaban dos valientes de mi municipio y otro de la sede provincial en Bayamo, o sea, de Eramo. Posteriormente que se publicó este video, ha reciado constantemente las agresiones y el acoso contra mi persona y el municipio al punto de que han llegado a tomar acciones concretas allá. El único punto por el que podían atacarme era por mi pertenencia a un club de vuelo libre en el municipio de Guisa y enseguida intentaron amenazarme y separarme de la fila del club de parapentismo. Otra de las medidas fue que reunieron a todos los factores del municipio, días del Poder Popular, el partido, los directores de todas las instituciones públicas del municipio y les describieron un perfil de mi persona, del peligro que representaba y me hicieron una figura pública en el municipio, cosa que en definitiva es agradecible porque me están dando reconocimiento y la popularidad que me hacía falta. Hemos continuado con el trabajo, posteriormente a que eso sucediera, con la ayuda de otros dos activistas regamos en el municipio una buena cantidad de octavillas y propaganda y la reacción de la seguridad en el municipio y en la provincia fue realmente notable. Esa era un hervidero de policía lo que había en Guisa el otro día, posteriormente a que se dejaron esta vía esta noche. Quiere decir, nos detuvieron arbitrariamente, por supuesto, nos llevaron obligados para la policía a uno de mis compañeros, le hicieron un registro en la casa, le hicieron un registro hace alrededor de cuatro días, le encontraron alguna de esas cosas pero no creo que hasta ahora no sufrió más consecuencias, tendría que conocerlo. Y así han ido progresando los acontecimientos en el municipio, están pendientes de mi expulsión o separación definitiva del club de vuelo libre del municipio. Y otra de las acciones que tomaron para limitar la publicidad de los discos y los vídeos de la Unión Patriótica de Cuba fue la confiscación, el decomiso de dos computadoras a cuentas propistas que se dedican a grabar y vender discos y ese tipo de cosas, fue la policía política quien hizo estas confiscaciones, una cosa que a la zona tenía que hacer el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es el que los atiende a ellos directamente si hubiera sido algún problema con la licencia o el permiso de meter su efectividad a cuentas propistas. Y eso denota el susto y la efectividad que ha tenido la publicidad de los discos y los vídeos de la organización dentro del municipio. ¡Gracias!